Centro, carril izquierdo, va a caer por elevación en área de Sudamérica, el centro para Lacoste, el cabezazo, que la mitad de camino piden penal, 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 sí señor, penal, penal o no, que cobró el árbitro, amagó que cobró penal, lo reclamó el agente de Cerro, pero pito el penal, sí señor, ahora le reclama Guillón, que está recrito para Guillón, bueno, tanto reclamo en la vuelta, es penal, sí señor, pena máxima, que va a tomar Cerro. Penal y bien cobrado, en este caso, por Antonio García, gran salto de Pablo Lacoste, cabezazo, que iba con destino, de pique al suelo, y sobre el arco de Estefano Perdomo, termina pegándole en la mano, que la tenía totalmente fuera de lugar Facundo Guillón, que evidentemente también, la no protesta de un futbolista que generalmente habla, muestra las claras de lo consciente que es, de que la mano estaba en un lugar indebido, termina impactando y evidentemente, Antonio García, no le quedó otra, que marcar la pena máxima. Lunes, miércoles y viernes, de 21 a 30, 23 horas, se escucha rumbo al ascenso, por la 10-10 AM, con toda la actualidad de la segunda división profesional, la primera división amatera y la primera división al T, ni mejores ni peores, únicos, informa Esmaltez Catalina, en Santa Lucía y Villavicencio. Hay amarilla para el número 33 de Sudamérica, Facundo Guillón. Sí señor, y Facundo va a tener que pasar a buscar su lata de amarillo por Esmaltez Catalina, en Santa Lucía y Villavicencio, llamar al 2-304-68-31. Penal que va a tomar Cerno, arco que da espaldas al polígono de tiro, señoras y señores, le va a pegar, de pierna derecha, Nicolás González, va a buscar hundirle el arco, al mapa Estefano perdón, un goleiro que sabe de penales, bajo los tres panos el guardameta que ahora aplaude, intentando intimidar al hombre que va a ejecutar de pierna derecha, jugando 42 minutos y medio de este primer tiempo, con la gente de Cerro, que salta, grita y alienta por las dudas, buscando el primer grito sagrado. El pitazo, el árbitro, va Nicolás González, de derecha, le pegó. Gol, 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 gol de Cerro, Nicolás González, perfecta ejecución, se afirmó en la pierna derecha, realmente para hundirle el arco a Perdomo, adivinó la intención, el uno de Sudamérica, pero no la sacaba nadie, realmente en el ángulo de la pelota, en 43 minutos del primer tiempo, un bombazo de derecha, y a cobrar, como el partido pasado, mandándole al fondo del arco, el nueve, Cerro, Cerro uno, Sudamérica cero, el nueve, Nicolás González, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Cuando le digan que no existen los golazos de penal, muestren el video de la ejecución de Nicolás González. Perfecto remate del goleador del club Atlético Cerro, fuerte, y al ángulo izquierdo del arquero Stefano Perdomo, que se estiró, que adivinó el palo, pero que nada pudo hacer. Cuando el mérito, para ponerse en ventaja, lo había hecho el equipo de Sudamérica, a lo largo del partido llega esta jugada, la pena máxima a favor del equipo de Edgardo Adinolfi y Nicolás González, que no perdona, lo convierte en gol, y Cerro seguramente se va a ir al descanso en ventaja, 1 a 0. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.